Amity, un lugar con bellas playas, vista al mar y especialmente un lugar seguro para los turistas, a menos que... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Bien, las heridas no muestran que se haya sido otro, un animal. ¿Qué? Sí, sí muestran. Entonces no fue matado. No. Es un tiburón. Hecha en 2019, esta es la versión de Hartman TM de la película de 1975, Jaws. Terror. Tanto por encima del agua. Este... ¡Hoopper! ¡Amarra esto! ¿Qué esperas? Sí, ya voy. ¡Rápido! ¡No esperes por mí! Como por debajo del agua. ¿Ah? Con nuestros queridos protagonistas, Martin Brody. Eh, sí, sí. Es que no es fácil darle alimento a un pez que sabes que va a venir a asustarte en cualquier momento. Matt Hooper. Y si ataque causó serios daños en el barco, puede que no vuelva a caminar. Y Sam Quint. Lo encontraré por tres, pero lo atraparé y lo mataré por diez. Jaws. Justo cuando pensaste que era seguro volver al agua.